Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es... ¡Todos ganan jugando! ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro episodio más de Todos ganan jugando de juegos, juguetes y coleccionables. ¿Y qué creen? Que hoy estoy bien contento porque tenemos aquí Beyblade Burst de nuestros amigos de Hasbro que nos está retomando la nostalgia precisamente por los Blades y por gritar ¡Let it rip! cuando vamos a lanzar nuestro Blade. Y bueno, tenemos aquí ya unos concursantes que van a competir precisamente en la arena de Beyblade Burst. Ellos van a lanzar su Blade y van a tratar de sobrevivir a los embates de los otros competidores y sus nombres son Raúl, Fernando, Edson. Ok, Raúl, Fernando y Edson son los primeros tres participantes. Ellos ya estuvieron ahí más o menos midiendo cómo funciona el asunto. El último Blade que queda empieza el que va a ganar. Ya todos identificaron cuál es el suyo. Tuyo es el naranja, el tuyo es el amarillo y el tuyo es el azul morado o morado azul, como sea. ¿Sale? Ya lo tienen bien ubicado, no se vayan a perder. Todos son diferentes. Y la mecánica es la siguiente, van a lanzar su Blade aquí, van a gritar ¡Let it rip! Y lo van a soltar aquí a la cuenta de tres. Y el último que sobreviva, ese va a ser el que va a pasar a la gran final, donde habrá muy buenos premios. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Inquietarios? Si lo arrojan fuera de la arena en automático, pelan, quedan descalificados. Y aquí es muerte súbita, el que llega, gana y masacra. ¿Sale? ¿Listos? Entonces a la cuenta de tres todos decimos ¡Let it rip! Y lo dejamos ir, ¿vale? ¡Una, dos, tres! ¡Let it rip! ¡Ay! ¡Y hubo masacre! ¡Ya se quedaron en la caja! Y parece que el murado ya murió. ¿Y miren quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Qué barbaridad! Oye, eso es como medio salón. ¿Qué pasó? Pues no lo sé, lo tiró. ¿Qué fue lo que sucedió? No, pues ahí hubo otra puerta. Bueno, ¿qué pasó? Ok, perfecto. ¿Qué tal, amigos? Todos seguimos aquí en Todos Ganan Jugando de Juegos Sugestos y Coleccionables. Y tenemos a nuestros siguientes tres participantes. Sus nombres son... David. David. Eduardo. Eduardo. Gerardo. 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 ¿Y ustedes son fanáticos de Beyblade? Sí, claro, desde pequeños. ¡Supuesto! Desde pequeños. Hola, bien. Me dicen, hace como 10 años que no agarraban un Blade. Oye, no, más, están emocionadísimos. Y ya estuvieron practicando y ya tienen todo listo. Entonces, ya saben, el último Blade que queda en pie es el que gana. Acá tenemos el Blade amarillo, acá el azul y acá el morado. Entonces, ya tienen ubicado cuál es el suyo. Ya saben, a la cuenta de tres, let it rip. Y con todo lo que tienen para poder competir en esta arena de Beyblade Burst. ¿Listos? Una, dos, tres, let it rip. Y uno salió, ya murió uno por allá porque salió volando chueco. Y esto está bueno, esto está bueno. Y aquí está el ganador. ¿Qué es? ¿Cuál? El morado. El morado. ¿De quién era el morado? Eso, ni modo, chavos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la falla técnica? Un asunto de gravedad ahí. ¿Por acá qué pasó? No sé, se me resbaló. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la estrategia? No, pues invoqué a Dragoon y salió todo bien. Estuvo muy bueno. Ok, pues ya tenemos un ganador que pasa a las finales. Para todos nuestros concursantes tenemos siempre bonitos premios de segundo lugar. Que no pierde aquí nadie en Todos Ganan Jugando. Y bueno, pasamos a la gran final. Entonces, vamos de una vez a la gran final. Y ahorita regresamos en esto que es Todos Ganan Jugando. Y Beyblade Burst. Amigos de Juegos, Juegos y Coleccionables, en Todos Ganan Jugando. La estamos pasando súper bien en la mole Comic Con. Y estamos con los grandes finalistas. Estos verdaderos competidores de Beyblade Burst, cuyos nombres son? Fernando. David. Y han llegado a la gran final después de vencer a otros competidores que en verdad tenían súper preparados. Y entonces se puso esto, pero tremendo. Y bueno, a ver, señoras y señores. La estrategia está lista. Ya estuvieron ensayando y estuvieron practicando. Ya saben, uno, dos, tres, Lady Rip. Y comenzamos con esta batalla. Aquí están las porras. Y prevenidos, listos, comienza la batalla. Uno, dos, tres. Lady Rip. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dos de tres, dos de tres, dos de tres. ¿Por qué eso? Ya llevas uno ganado, ya llevas uno ganado. La porra dice, David, tú puedes. Salva al equipo, David. Oigan, estuvo bastante garnacha ese asunto, ¿eh? Ok. No, no, no fue una batalla tal cual, pero de que hubo un ganador en la primera ronda, hubo un ganador. ¿Listos? Dos de tres. Segunda ronda. Prevenidos. Uno, dos, tres. Lady Rip. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, está bueno. Mira, mira, la estrategia. Está perdiendo. Dale. Llévalo. Lagoon. Ahora te vas a salir. Pocame, pócame. No me falles, no me falles. Sácalo, sácalo. Bailando, traigo pinto. Ok, esto se pone bastante bueno. Este ya se puso uno a uno. Y el próximo gana, gana todo, señoras y señores. Aquí en Todos Ganan Jugando The Fogates y Coleccionables. Desde la Mole Comic Con en el World Trade Center de la Ciudad de México. Y bueno, ¿ya están listos competidores? Sí, listos. Ok. ¿La estrategia cuál es? Pues invocar a Dragón otra vez. A ver si estoy por acá. Que se confíe para que lo saque del ring. Ok, ¿listos, chicos? Sale, la arena está lista, los blades están cargados. Y decimos, uno, dos, tres. Let it ring. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Fue un error de cálculo ahí, sí. Un error de cálculo. Ni hablar, ni hablar. ¿Cómo nos sentimos? No, pues muy felices, agradecidos aquí por mis compañeros. Apoyo. Vientos, vientos, súper. Eso es, de caballeros. Y bueno, les tenemos un pequeño premisito de, pues ya saben que siempre hay que haber premios de consolación. Segundo lugar, mi amigo. No, gracias a ti, gracias por participar, la verdad estuvo bien padre. Y para el primer lugar, señores y señores, pues tenemos precisamente un blade de Beyblade Burst. Para que puedas disfrutar y pasarlas súper bien. Puedes adquirir ya después tu arena, puedes adquirir tus lanzadores, más blades para que los armes. Recuerda que son intercambiables, los puedes modificar, los puedes personalizar. Y bueno, ¿cómo te sientes? No, pues súper feliz, gracias por esto. Y la verdad, este torneo está súper genial, ¿eh? Un blade blade. Gracias. Bueno, pues entonces, pues seguir competiendo para la próxima. Sí, muchas gracias. Habrá venganza después. Claro que sí, habrá revancha aquí. Habrá revancha. En la arena del Beyblade. Muchas gracias por quedarse con nosotros y ver cómo compiten con Beyblade Burst de Hasbro, que la verdad estuvo increíble. Nosotros seguimos transmitiendo para ustedes en Todos Ganan Jugando, de juegos juguetes y coleccionables. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue Todos Ganan Jugando.